El Consejo de Ministros Ya hay cosas concretas, el Consejo de Ministros aprobó el embalse de Punilla, o sea, se hace. Y de repente viene y te coloca el pie encima, chao sueño. O sea, no podemos tener ese cuento o caer en ese juego que si, no, la energía es como que, oye, como que fuéramos a vender droga o algo así, es una cosa como muy mala, pero no es así. A nosotros lo van a sacar para abajo, lo van a quitar la tierra. Si no se produciera el tranque de Punilla, ahí ya se lo pone Costa Ría. No hay agua, no hay nada. El alimento para nosotros es el agua. O sea, ellos están sufriendo el mismo dolor que está sufriendo la gente que va a quedar sin tierra, porque ellos están quedando sin tierra, ellos ya están sin tierra. Yo no me voy a salir de la noche a la mañana acá, porque ellos me digan que tengo que salirme, no. Aquí firme nomás. Si hay que morir aquí con las gotas bien puestas, vamos a morir acá nomás. Son poquitos los egoístas para el beneficio que se va a prestar en la comunidad más abajo. Donde nos invitan al senador y que no haya nadie presente, lo encuentro de verdad una actitud insolente. No pueden ellos decir nomás, nos vamos a hallar a la población, ¿qué vamos a hacer en la población nosotros? ¿Quiénes están a favor de seguir defendiendo estas tierras con un plebiscito en San Fabián? Gracias. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En capítulos anteriores hemos conocido a vecinos que reclaman por proyectos que, según sus ejecutivos, son buenos para todo el país, pero que a ellos los perjudican en forma directa. Hoy tenemos un dilema diferente. En la cordillera de la región del Bío Bío está San Fabián de Alico. Aquí, sobre el río Ñuble, el Ministerio de Obras Públicas proyecta la construcción de un muro de 136 metros de alto que, al contener el agua, formará el embalse Punilla. Las 1.700 hectáreas que se inundarán equivalen a la mitad del proyecto RALCO. El volumen total será de 600 millones de metros cúbicos de agua y aumentará la zona de riego de 44.000 a 66.000 hectáreas. Gracias a este embalse, los campesinos y agricultores de cinco comunes de la zona que hoy enfrentan la amenaza de la sequía tendrán agua garantizada para sus cultivos y animales. El costo es de 145 millones de dólares y para atraer a los inversionistas se contempla una central hidroeléctrica. Pero las esperanzas de los regantes chocan con la molestia de las 37 familias que serán desplazadas y que, junto a los vecinos inmediatos de la futura represa, reclaman por la falta de mitigaciones de este proyecto estatal. En estos momentos, el estudio de impacto ambiental ya está aprobado, pero el MOP aún tiene que licitar la obra para que la construya una empresa privada. ¿Qué están dispuestos a hacer en esta comunidad para impedirlo? Preparen el Twitter y cuéntenos con quién están de acuerdo votando y opinando en el sitio de Ciudadano Inteligente. Vamos a una reunión con los regantes para mostrarles lo que ha pasado con el punillo y ya va a conversar con ellos y porque están todos súper inquietos a ver qué va a pasar porque, bueno, llevamos, se puede decir que 10 años de verano muy seco. Ahí tienen que ser las contradicciones vitales de la agricultura. No hemos podido sembrar por el exceso de agua. En febrero, como dicen en el campo, andaban las culegras paradas porque agua no había. Entonces, ahora está todo pasado de agua, así que estamos esperando que mermen un poco las lluvias para poder sembrar. ¿Cómo están? ¿Qué cuentas? Aquí estamos, lo más lindo. Está bien, está bien. Permiso. Hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué falta? Muy buenas tardes. Por respeto a todos los que han llegado a tiempo, yo creo que tenemos que iniciar. Además que este local está... Hola, Guillermo, ¿cómo estáis? Nosotros tenemos una pequeña presentación. Desgraciadamente, el telón parece que nos quedó un poco chico, pero ¿qué vamos a hacer? Somos agricultores. Hay que hablar con los bueyes que hay nomás. En cuanto al embalse, tenemos aprobado el estudio de impacto ambiental el 27 de septiembre del 2010. Ya llevamos un año de aprobación. La ubicación del embalse, ustedes, todos los que están aquí medianamente la saben. Las comunas beneficiadas, que son Chillán, San Carlos, Ñiquienco y Hueco, San Nicolás y San Fabián de Alico. 5.000 usuarios, eso es muy importante. Los propósitos principales... Por favor, disculpen, voy a interrumpir. Les rogaría que apagaran los celulares. A ver, vamos a partir por el mío. El objetivo principal es mejorar la seguridad de riego y extender su superficie en la cuenca del río Ñuble. Se estima que se regarían 65.000 hectáreas con el embalse. La cuenca, todos saben, son 118.000 hectáreas. De esas 65.000 hectáreas que se regaran en verano sería una maravilla. Hoy día regamos 15.000 a 20.000, con suerte. En este minuto, nosotros no tenemos más que mostrar si que existe la voluntad política de hacer el embalse, que estamos trabajando en ello. ¿Alguna consulta, alguna acotación? Francisca, ¿hay algún micrófono portátil? Yo creo representar la voz de los productores arroceros. Y, Margarita, tú sabes que los arroceros te apoyábamos de manera cuando había que defender la propuesta de la construcción del Punilla. Yo pienso que tenemos que, hoy día, empezar a trabajar, agilizar los trámites, juntarnos con el Ministro de Obras Públicas y mover ese tema, porque, como arroceros, en realidad, sufrimos todos los años, ¿no es cierto?, que se nos secan nuestros cultivos. Muchas gracias, Ernesto. Don Guillermo, por favor. Yo creo que la gente que está arriba en San Fabián son poquitos los egoístas, los egoístas para el beneficio que se va a prestar en la comunidad más abajo. Eso nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora están invitados a que comamos algo y conversemos un poco. Les agradecemos su presencia. Y nada más que decir si hay alguien más que no tenga algo que preguntar. Muchísimas gracias. Se los decimos de todo corazón. ¿Cómo está? ¿Estás con la sombrera? ¿Vas a no hacer yo? ¿Qué más? Yo fui funcionario de Carabineros durante 30 años. Me fui a retiro el año antepasado en la subcomisaría de Carabineros Ñuble. Por razones de trabajo, yo siempre he estado en la cordillera. Y compré a donde me necesitaba los sauces. Y el año 2005 más o menos, cuando ya construí mi casa, nos fuimos a vivir allá, la gente de los lugareños me conversaban del famoso embalse por día. Ya, vamos a dar el comienzo a nuestra segunda reunión del año del comité afectado por el Punilla. La señora Margarita Letelier concurrió al Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas le dice a ella que el embalse de Punilla se define como una prioridad eléctrica. La discusión del día 27. Entonces, estamos claritos. Si sin electricidad el embalse no se construiría nunca. Quiero recordar una cosa para todos los socios que pertenecemos a este comité. Que siempre cuando decimos no al Punilla, ¿por qué no queremos al Punilla? Simplemente nosotros decimos que no queremos al Punilla porque destruye el medio ambiente de la cuenca del Ñuble. Que esa es la pura y santa verdad. No respeta los derechos constitucionales a la comunidad que por más de 100 años han vivido en esta zona. La ilegalidad que el titular del proyecto quiere sacar a toda la gente que vive en el interior donde se emplazaría el embalse. Este puntito que quede bien claro. No se olviden que nadie, si este que se llegase a realizar, nadie puede quedar viviendo aquí adentro. Eso ustedes lo saben. Nadie. Aquí estamos donde se ha construido el muro del embalse. De aquí para arriba queda todo en un lado, toda la gente, todo hacia la cordillera acá. Es como perder esta cantidad de años que ya hemos avanzado acá. ¿Cuánto nos cuesta para armar una casita nosotros todo lo que tenemos? Con sacrificio y de la noche a la mañana que nos inunden. Esa es una vida, esos son abusos de los más grandes contra los chicos. No estoy para vender mi tierra. Porque me ha costado todo el sacrificio de mi vida para ir armando y no para deshacerme de un momento a otro. Ese conejo con los ganizas. Unos matecitos ahora. Cuando hace frío calienta hasta los pies con los matecitos. Aquí tomamos matecito tranquilo. En cambio, vamos a la ciudad, vamos a estar tomando mate ya. Agua sin cloro. Y con cloro el agua. Y esta es agua purita. Nosotros ya estamos nacidos, criados aquí. Aquí, aquí tenemos que morir. Yo tengo fe. Y si no hay fe, hay que hacer la fe. ¿Por qué? No hay nada que dar el brazo a torcernos. Pero tampoco nos lo vamos a dar porque nos van a mostrar el dinero. Si esto es impagable. Y además que uno se acostumbra a vivir sin dinero. ¿Por qué nos muestran el dinero y nos vamos a ir corriendo? No. Este es el certificado de evalúo fiscal. Si está evaluado el evalúo total de mi predio acá, de mi casa acá, en 120.000 pesos está evaluado. Algo miserable, ¿no? Y si van a despropiar, imagínense del evalúo que tienen, ¿qué lo van a pagar? Una miseria, ¿no? Con eso nosotros no tenemos ni para comer un par de días y se acabó la plata, el dinero. Yo no me voy a salir de la noche a la mañana acá porque ellos me digan que tengo que salir menos. Aquí firme, no más. Si hay que morir aquí con las botas bien puestas, vamos a morir acá, no más. Porque es lindo morir aquí en la tierra de uno. Por algo es de uno. O la Pobel O la Pobel O la Pobel Ola吸 Fit O Ola lucha Ola No me gusta polemizar con un tema que es muy doloroso para algunos y que también es muy doloroso para la gente de Cerrillo. O sea, qué dolor más grande. O sea, ellos están sufriendo el mismo dolor que está sufriendo la gente que va a quedar sin tierra. Porque ellos están quedando sin tierra. Ellos ya están sin tierra. Están sin los habitantes de la tierra. Las escuelas están vacías porque la gente se fue toda a San Carlos. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, ahí hay mucho más que 40 familias que han tenido que dejar su sector porque en verano no tienen agua, porque no tienen agua para regar su tierra, porque no pueden hacer cultivo, porque no tienen agua para tomar. Se sembraba antiguamente tomate. Se sembraba también planta de coles, hasta remolacha. En una oportunidad nosotros también sembramos. Pero ya no se puede hacer eso porque no es rentable porque no hay agua. Sí, este tiempo último ha sido medio difícil para nosotros. Pasan varios años ya que sufrimos de sequía. Y este año en el arroz tuvimos serios problemas con el agua. Las aguas son escasas y pocas por unos vecinos. Que me convidaron a salvar mi costella. Cuando nos falta el agua es ver secarse los sembrados y las praderas. Todo esto se seca, pues. Y también los animales han sufrido mucho también, igual que nosotros. Nosotros me ha cortado el sacrificio de esta tierra aquí. Me ha cortado el sudor de mi frente. Y por eso yo los terillos me la han regalado. A ellos me la ganaba trabajando. Si no se produciera el tranque de cunillas, ahí ya se los pone costa arriba. Tenemos que irnos, no. Se los ve muy difíciles la citación del agua. No solo nuestra familia tendría que irse, sino que todo. Toda la gente del sector. ¿Qué va a hacer? No hay nada que hacer. Ya las fortales preguntan por qué les vendan los terrenos. Porque como no saben que no tenemos agua. Entonces andan todos los días preguntando quién vende campo hasta acá. Y cada día nos van encerrando más. Entonces cuando veo esa realidad y me dicen que vas a tener que erradicar 40 familias. Lo siento por esas 40 familias. Pueden ser 50. Pero de los sectores bajos de San Carlos se han erradicado mucho más que 50 familias. Porque no tienen agua, porque no tienen producción, porque no tienen para comer, porque no tienen para vivir. Entonces ellos han vivido lo que pasa que ha sido una agonía mucho más lenta. Lo otro a lo mejor es una erradicación más rápida, más violenta. Porque van a salir, van a tener que salir en un momento. Pero esta otra gente ha ido perdiendo de a poco. Año en año se le va el hijo porque no tiene pega, se le va el otro. Y están quedando pura gente de edad, sola y sin ningún recurso. Además que a ellos no lo escuchan porque están quedando solos. Entonces no tienen esa capacidad para tener un líder como este señor que fue carabinero, que tiene su llegada. Ellos no tienen líder porque son mucho más indefensos. Esa gente me da mucho más pena. Había que quieren ejercicio. Me siento no escuchado y me siento indignado, me siento indignado, pasado a llegar, pasado a llegar los derechos y no solamente los míos. Si yo represento a las 87 familias de la cordillera, yo gracias a Dios tengo como expresarme, tengo como poder decir lo que siento a la opinión pública, pero mi gente no. A ver si logramos entregarle la carta al señor presidente. Hola, en una consulta, ¿ustedes tienen impresora para poner un nombre así en una forma horizontal? ¿Por qué el Estado está haciendo eso con nosotros? Los otros proyectos que hay son de empresas privadas, por ejemplo Iraicen, por ejemplo Isla Riesco, que al final igual se aprueban, pero ¿cuál es la ganancia de esas personas que salen desfavorecidas? Que al menos ellos pueden negociar, acá nosotros no, acá no vamos a tener ni ese derecho de negociar, ¿por qué? Porque el Estado de Chile en estos momentos puede mandar un decreto de expropiación y vamos a ser todos expropiados. Ese derecho no lo tiene un privado, no puede dar una ley de expropiación a un privado, pero sí el Estado puede. ¿Cómo está bien? ¿Acompáñame? Ya, vale. ¿Vamos a hablar de ahí con un cabrón chico? ¿Ya? ¿Qué es el asesor del presidente? Amigo, don Juan Carlos Bustos. Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy dirigente del comité afectado por el punido de la cordillera de San Fabián de Alico. Alico. Mucho gusto, pues. Entonces queremos hacerle llegar una carta al señor presidente para que tome conocimiento de nuestros problemas que nos están aquejando la cordillera. Ya, pues, no hay problema. ¿Con quién tengo el gusto? Sebastián Orrego. Orrego. De la presidencia. Ah, o sea. Como le digo, este documento yo se lo entrego al grupo de asesores en directo que viene el presidente. Ya. El presidente lee todo el documento. Ah, ya. Ya, qué bueno. Ahí va adentro en el documento le pusimos el teléfono y el correo del grupo para que, no sé, pues, tener una respuesta de él. Vamos, estimado. Un gusto. Encantado de lo conocido. Listo. Hasta luego. Gracias. ¿Agradecido? ¿Listo? Está bien. ¿Amarro entonces mi...? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás saludando? ¿Cómo estás? Bien, compadre. ¿Bien? ¿Bien, bien? ¿Estoy trabajando? No, estoy en la cordillera. Estoy metido allá en San Fabián para arriba de la cordillera. Por ahí estoy dando. Gozando, buena vida. ¿De eso se trata? Para eso tuvimos 30 años. Sí, sí. Felicito. Un gusto. Que te vayan. Chao, gracias. ¿Cómo estás, señora Cuña? Saludarlo. Es porque se acompó de ahí con los que los brazos. No. ¿No te regalaban las entradas? Viene por acá, señora. Por allá viene. Por el otro lado. Lamentablemente, todas las autoridades que han participado en esto, nadie se ha dado el trabajo, nadie ni siquiera se ha indignado o molestado de ir al lugar donde están ocurriendo las cosas que estamos denunciando. Dios quiere, como decimos siempre, el campo, porque él es el primero que tiene que querer para que suceda. Tenemos una reunión con el ministro de Obras Públicas, con el señor Gorbon. No nos hemos reunido nunca con él. Creemos que, y espero mucho en esa reunión, porque sé que es una persona tremendamente ejecutiva, que es una persona que quiere hacer las cosas luego y que sabe lo que es jugársela por hacer cosas que pueden ayudar a las personas. Entonces, creo y espero que sea muy favorable para este embalse. El sacar el ponillo adelante ya es como un sueño, o sea, es algo que sabemos que va a ser tan bien para la provincia, para la región, que ya no podemos parar, o sea, ya no podemos dejar que nos desuste esto, que nos desuste lo otro. Pero nosotros ahora solamente tenemos que ponerle la meta, ver el embalse, yo lo veo ya, ver el embalse lleno y ver 66.000 hectáreas de riego. Ver los señores que vivimos por allá abajo que no tienen agua, verlos con agua regando su arroyo y a lo mejor soñando que rieguen maíz y que puedan aumentar sus utilidades y poder sobrevivir dignamente y no vivir como están viviendo. O sea, eso es lo que yo veo por ahí. Hola tesoro, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo ha estado? ¿Echo de enero? Bastante, ¿vale usted? ¿Cómo están? Bien. ¿Los niños? Ah, ya quedó todo bien. ¿Ya? ¿Negó, mirá? ¿Y negó? Sí. Pero súper rico estaba, pero esquisito. Hola Juanita, hablé con los señores de las, justamente de las máquinas que tú me dices. ¿Cuál? ¿Esto? Ajá. ¿Hoy día? A esperarte. Bueno. La gente está así como bien... La encuentro un poquito de solucional a la gente. ¿Sabes por qué? Porque no se ha visto nada concreto. Ajá. No había visitas de diputados, senadores. Entonces están como... Abandonados. Abandonados como... Como siempre. Justamente. Ellos, de su manera de ser, me dicen, estamos guachitos. Me dio bastante pena, porque lamentablemente aquí, todo lo que es recurso, llega a las últimas. Cuando ya yo me dice que cuando ya les sobra. Cuando se trata de nosotros, pues hija, siempre nos encontramos con obstáculos. Siempre hay obstáculos. Oye, yo me pregunto... Pero el titular del proyecto nunca tiene obstáculos. Nunca. Nunca. Lo que me pregunto yo, ¿qué sería si nosotros no hubiésemos llegado acá? ¿Qué sería de esta gente acá? Porque la cara visible somos nosotros. Y ellos, o sea, siempre quedan postergado. Claramente este proyecto, que por cierto está aprobado, debe cumplir todas y cada una de las exigencias del estudio de impacto ambiental en su ejecución. Creo que no debería haberse aprobado. Sin embargo, si se van a realizar trabajos, estos tienen que cumplirse a cabalidad. Senador Navarro. Buenas tardes. Usted habla con Juan Carlos Busto, dirigente de acá de La Punilla, del San Fabián de Alico. ¿Cuánto más? Ya, listo, senador. Gracias. Diez minutos. Me contestó que está ocupado, pero vamos esperando que se se ocupe. Mira, quiero ver la posibilidad de enviarle al senador Navarro un mail, en el caso nos puede dar una audiencia para que nos reciba en la Comisión de Medio Ambiente. Se andan encontrando con carabines de todas partes. ¿Qué? ¿Se levantaron temprano? A las... a las tres. Ya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dicen que falta quórum, probablemente no se pueden constituir uno. Ah, aquí hay maniobra. Yo creo que convoquen de nuevo. ¿Con nuestro rique? Complicado. No lo sé, tenemos que empezar a hacer esto. ¿Lo ponen personal? ¿Lo hacemos? Vamos a hacer pausa. Vamos a continuar el comité. La sesión fracasó por la presencia de los senadores. Por lo tanto, vamos a recibir el informe del subsecretario sobre la conferencia de las Naciones Unidas para luego, al paso, escuchar a los vecinos, al alcalde, sobre la situación del embalse Punilla. Le quería hacer una consulta. ¿Qué diferencia hay entre comité y comisión? Como el senador delante dijo. ¿Qué diferencia hay? Que la comisión se constituye con al menos tres miembros, son cinco. Ya. Y en este minuto no se lo hubiera acuerdo. Ah, ya. Entonces eso es lo que se llama comité. Ah, ya. Sí. No se pueden tomar acuerdos. Perfecto. Viajamos 600 kilómetros. De las tres de la mañana. Una vez más, ¿no? Una vez más, ¿no? Una vez más. Gracias. Entonces, nos vamos a... ¿A dónde? Hasta el cerco. ¿Qué pasa con el tiempo de nosotros? ¿No es importante? Sí. ¿Pero se sabe con anticipación o en el momento de que se va a sesionar? Porque pienso yo, discúlpeme, pero debería ser un poquito de seriedad, al menos a la gente que venimos viajando, pero ¿distancias para llegar a esto? ¿Qué quiere que te diga? No, pero déjeme al menos expresar. No, no, no. O sea, expresa. Y al senador también se lo voy a decir, si no tengo ningún problema de eso yo. No, escucha razón. Yo lo que tengo claro es que los ciudadanos elegimos nuestras autoridades para que a nosotros nos representen y nos escuchen y vean las anomalías que están ocurriendo dentro de estos proyectos. Para eso son elegidos. No son elegidos para que manden unas disculpas y digan no, no puedo porque estoy en nuestra comisión. Eso pierde seriedad. Desde mi punto de vista. ¿Y quién nos defiende a nosotros? ¿Quién vela por nuestros derechos? Nadie. Si no es por el señor alcalde que está a favor de nosotros, ¿quién? Y el senador Navarro que también nos ha escuchado, nuestros problemas, ¿quién? Bien. 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 Les pido la disculpa y agradezco la comprensión. Bien. Bien. El otro día yo escuchaba de que se van a aprobar 270 millones de dólares para dos líneas de metro en Santiago. ¡Qué bien! Me alegro de que incluso el metro va a tener aire acondicionado. ¡Perfecto! Pero este centralismo salvaje, donde la gente en la comuna de San Fabián nunca ha sido tomada en cuenta, donde nos invitan senador y que no haya nadie presente, lo encuentro de verdad una actitud insolente. Insolente. ¿Por qué si la constitución política habla de igualdad ante la ley? ¿Por qué nosotros como cordilleranos no hemos tenido esa igualdad ante la ley? ¿Por qué las autoridades del actual gobierno y los gobiernos anteriores andan haciendo lobby con los regantes para que esto se construya? Y nosotros, señor presidente, que somos los afectados directos, ¿usted cree que alguien se ha preocupado de nosotros, aparte de su persona, de saber entender el problema que estamos nosotros pasando? Nadie ha sido presidente, nadie se ha enterado. Pero si el ministro de Obras Públicas tiene tiempo para atender a los regantes. Pero si el gobernador de la provincia de Ñuble puede acompañar a los regantes a hacer lobby a Santiago. Pero si el presidente de la República de Chile también tiene respuesta para los regantes. Señor presidente, ¿quién tiene respuesta para nosotros? Gracias, señor presidente. Quiero informarles de que en esta sesión de comité se va a salir un informe y va a hacerse llegar a los senadores que no han podido participar. Y yo espero que la comisión, lo haré yo al final de la sesión, tomar diversas iniciativas respecto a lo que yo comparto, esta situación irregular y abusiva. Ayer, buenas tardes. Disculpe que no molestes, no estoy tan apura para que veas parte del animal. Listo. Oiga, voy a donde Luis Riquelme. ¿Dónde salgo? Ah, señor Luis. Sí. ¿El uso nuevo? ¿Seguro? Sí, pero está aquí al... Hay que llegar al Cerrillo. ¿A Cerrillo, ya? Sí. El callejón del Cerrillo para el norte, ahí está. De la viuda, la señora Olga. ¿De la señora Olga para dónde? Hasta abajo, güey. Allá. Bueno, la verdad que nosotros estuvimos el miércoles en una reunión en el Ministerio de Obras Públicas. Ha sido la reunión más productiva. Ya hay cosas concretas. El Consejo de Ministros aprobó el embalse Punilla. O sea, se hace. Se hace... Ah, sí. Pero ¿en cuántos años más cree usted que se podría...? Por eso, nosotros estamos tratando de impulsarlo con distintas maneras. Y les quiero pedir a ustedes... Ustedes tienen luz eléctrica en la casa, ¿no es cierto? Sí. Y necesitan agua para sacar... La luz eléctrica para sacar la bomba, para sacar el agua al pozo. La energía se está transformando casi en algo tan necesario como el agua. Claro. O sea, no podemos tener ese cuento o caer en ese juego que se... No, la energía es como que... Oye, como que fuéramos a vender droga o algo así. Es una cosa como muy mala, pero no es así. No. O sea, va a ser un embalse de riego. Que como segunda entrada, ingreso de dinero y ayuda para poderlo pagar, va a generar energía que espero en Dios que nos baje la cuenta de la luz, porque chiste que nos está costando caro, entonces... Cada día más caro. Cada día más caro. Si tenemos energía eléctrica limpia, producida con agua que no contamina, que más encima es un segundo uso que se le está dando el agua. O sea, como dicen las razones, pero absolutamente del lado de nosotros. Sin entrar a polemizar con la gente que se está poniendo, pero yo creo que si generamos energía y regamos, es decir, el negocio es mejor del mundo. Es crítico, es una masacre, es un asesinato que se le ha hecho a la agricultura. Nosotros acá antes otorgábamos trabajo a más de 100 familias. ¿Sabe cuánto tenemos ahora? Ninguno. Cuando la gente está vendiendo los terrenos porque ya no haya que hacerse, ha ido al pueblo la gente, aquí mismo hay una casa sin ir más allá, que a lo mejor ya se fue la gente porque ya no hay donde trabajar. Claro. Y entonces a lo mejor también se está vendiendo para fortalecer este fondo a lo mejor del lago. Hay que defenderse, espérense unos añitos, no aflojen la tierra todavía. Ahí, cuídenla, cuídenla. Que el agua ya viene. Ese es el tema, el agua ya viene. Y eso es una verdad como que estamos aquí parados. Y hay que dárlenos. Tenemos que salir para adelante nomás. Hay que darle. Que sale de harta fuerza y nunca los brazos tiene que seguir. Ya se metió esto, como decía mi papá, ya estamos de a caballo en el burro y ahora tenemos que amanzarnos, así que tiene que seguir adelante nomás. Así es. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo si vos querés. Igual pues. Muchas gracias. La verdad que yo creo que los que más tienen que aplaudirse son ustedes, porque chiste que han aguantado y los admiro por eso. Los admiro por eso. Los admiro por eso. Mucho más que hay que hacer. Dijo que hay que ir por eso... No quiero. Quería? No quiero. Vamos a correr. Vamos a correr. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y por arte de magia, en menos de un mes, esto fue viable para ellos. O sea, esto no fue considerado. O sea, todo lo que nosotros pusimos aquí está ya todo respaldado en el proyecto inicial de la Administración Pública y está compensado con las mitigaciones. O sea, que a contar del miércoles, el martes 9 de agosto, para ser más exacto, el proyecto Embalseponilla tiene luz verde para que se inicie su construcción. Veo muchas cosas ahí que no se cumplen y hacen lo que ellos quieren todavía, hasta la hora quieren hacer lo que ellos quieren con nosotros. No pueden ellos decir nada más, nos vamos a hallar a una población. ¿Qué vamos a hacer a una población nosotros? Por mí hoy voy a morir a bajo el agua y no más. Porque si por ahí me voy a morir de a poco a otro lugar, me muero aquí mejor de una vez por todo. Sí, porque hay que retomar una vida de nuevo, todo de nuevo. Es como nacer de nuevo y a estas alturas, imagínense, como están ahora las cosas en contra de todo el mundo. Ahora ya está desordenado. En la ciudad, ¿para qué vamos a apilar más gente a las esquinas? Tenemos muchas puertas para trabajar. Yo, a mis 67 años, yo me dijo, entonces yo puedo trabajar y esperanza, estoy lleno de esperanza. No abandonar acá, nosotros tenemos que seguir luchando para que las tierras valgan un día más bonitas, para que cuando vengan a verlos vean que hay algo útil. ¿Ustedes están de acuerdo en defender sus tierras? Moviéndose de aquí, si ustedes vienen de Chacayal, El Roble, Pisterrincón, Camán o Los Sauces, moverse de su casa, ir a votar en contra de esta represa, ¿están de acuerdo? Sí o no. Que se haga el plebiscito. Entonces, levanten la mano quienes están a favor de seguir defendiendo estas tierras con un plebiscito en San Fabián. ¿Ya? A favor de hacer un plebiscito en San Fabián, en contra de la represa. ¿Ya? Entonces, porque todas las personas de acá de la cordillera que están participando de esta reunión del comité, están a favor de este plebiscito, significa que nosotros les vamos a avisar fecha y horario para votar. Esto va a ser igual que las elecciones. Y también que ustedes le conversen a su esposa, le conversen a su vecino, que si hoy día ustedes tienen recursos aquí, tienen que cuidarlos. Hoy día la ciudadanía, el pueblo de San Fabián, cree que manifestándose a través de una votación, y entiende, y así lo entiendo yo, tiene la posibilidad de que su voz sea escuchada. Ojalá esto sirva de alguna forma para dar a conocer el parecer de que la mayoría de la gente en San Fabián se está sintiendo que la están pasando a llevar. En el tema de los plebiscitos comunales, ¿ha habido alguna experiencia que hacía vinculante, llamando que son fórmulas externas, ¿no es cierto?, basadas en el espíritu de la ley? Que le he sacado a tuta y asesorado en ese sentido. El tema de los plebiscitos es un tema nuevo para mí. Yo no quiero decir que lo conozca o sepa cuál es la finalidad. Vamos a ser mirados de hartas partes por esto. Y si hacemos una torpeza, de todas partes van a decir, oye, el alcalde, con las personas que lo hicieron, lo hicieron mal. Y por este vacío legal, ¿no es cierto?, lo que hicieron no es vinculante. Respecto a lo vinculante o no vinculante, yo coincido con usted, concejal. Hay temas que son vinculantes, que corresponden a la comuna, y hay cosas que, aunque nosotros nos paremos en dos patas, y digamos, no queremos, no queremos, no queremos. O sea, que hay un ente que es superior a nosotros y que dice que sí, que se haga. Y ahí es donde digo yo, ¿hasta cuándo nos van a pasar a llevar de esa forma si hoy día este municipio está diciendo que no quiere esta construcción? Respecto al borrador de la pregunta, que sí, claro, yo digo, ¿alguno de los concejales tiene copia de ese borrador? Porque yo no tengo. Acá están las preguntas, ¿la imprimiste? Acá están las preguntas. Pero yo creo que el motivo está en que empecemos a trabajar este borrador, no digamos que estas son las preguntas, es un borrador. En representación de los requirientes y las facultades que me confiere la ley orgánica de municipalidades, decreto 1, convóquese a plebiscito comunal para el domingo 18 de diciembre del 2011. En relación a requerir consulta ciudadana referida a materia de construcción de centrales y embalses hidroeléctricos en la comuna de San Fabián. Ahí está. Entonces, el 18 de diciembre, domingo, estaríamos nosotros sometiendo a esta materia de plebiscito. Yo estoy en contra de lo que están haciendo porque yo discrepo de que cuando las cosas se hacen a la rápida siempre se caer en mal. No cortemos nosotros la posibilidad de la gente por expresarse. Ojalá la función de nosotros apoyar. Eso, por mi parte. Y con eso cierro mi cuenta. Gracias. ¿Estamos mal a hacer? Muy mal. Joven, hola. Mal, mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si es con la audiencia, por mí, está bien. Es que ahí se contraece una cosa con la otra. Estamos hablando que estamos contra el tiempo. ¿No es cierto? Eso estamos hablando. Estamos contra el tiempo. Y usted nos coarta de una manera expresando que estamos contra el tiempo lo que queremos hacer. No lo entiendo. La palabra que es esto no lo entiendo. La palabra que es esto no lo entiendo. No conocía que existiera la posibilidad de un recurso de plebiscito para votar a favor o en contra del embalse Punilla. Pienso que va a ser un plebiscito súper dirigido. Está claro. Y no sé qué implicancia pueda tener. Igual a uno la preocupa y hay que empezar a buscar cómo paliar si fuera un resultado positivo. Lo encuentro que es como demasiado infantil esta obsesión de San Fabián de tratar de frenar un proyecto que es a todas luces la salvación para la región del Ñuble. Hay gente en el mundo que se está muriendo de hambre. Hay niños, miles de millones de niños que se mueren de hambre. Entonces nosotros no podemos oponernos a acumular agua para poder regar en vez de 15.000, regar 66.000 hectáreas. Entiendo, solidarizo con la gente que va a perder sus terrenos, pero creo que son dolores de crecimiento. Esa gente que siempre está postergada, esa gente que es mirada como la que vive en el patio trasero de una casa, a esa gente yo he aprendido a conocerla, a quererla, a luchar por ellos, a sacar la voz por ellos que no pueden a veces llegar a los medios de comunicación, llegar a un congreso, llegar a partes en donde hemos llegado luchando por esta causa de que ellos a lo mejor por sus distintas razones no han podido llegar. La esperanza nunca la hemos perdido y como dije alguna vez vamos a luchar hasta el final hasta donde la ley nos dé los recursos para apelar a estos proyectos. Gracias por ver el video.